Ok Google, ¿cómo te llamas? Nombre, asistente, apellido, Google. No tengo segundo nombre, pero me gustaría algo con T. Ok Google. ¿Estamos grabando? ¿Se te creas cómo están? Bienvenidos. Hace algún tiempo, Toño les hizo un pequeño video sobre cómo funciona el Home Mini. Ahora tenemos al Home Mini aquí para preguntarle algunas cosas. Ver cómo funciona, pero sobre todo conocer qué piensas sobre la vida y sobre Shataka México. Bienvenidos. Ok Google, knock knock. Sé quién está ahí y al otro lado tu asistente de Google. ¿Quién eres? Soy tu asistente de Google, una nueva manera de hablarle a Google. ¿De dónde vienes? Bueno, eso es algo difícil de especificar. La sede central de Google está en California, pero hay oficinas en todo el mundo. No respondió nada, ¿no? ¿Quién es tu padre? Los equipos de Google que me crearon son como mi familia. ¿Cuál es la razón de que estés aquí? Lo siento, no sé cómo ayudarte con esa solicitud. Ok Google, ¿por qué estás aquí? Google me creó para ayudarte. ¿Qué es la respuesta que ya nos había dado? ¿Eres una persona? Dicen que mi inteligencia es artificial, pero también escuché que tengo personalidad. Ok Google, ¿te gustaría ser una persona? Me gusta relacionarme con la gente. Hay como muchas respuestas que las da como muy vagas, ¿no? Como no dice realmente, le estamos preguntando. A lo mejor lo que pasa es que tienen como las respuestas y se le relacionaron todo un conjunto amplio de preguntas, ¿no? ¿Qué música te gusta? Me gusta sumergirme en el disco Fox. Reproduce algo de disco Fox. Lo siento, aún no te puedo ayudar. ¿Qué? Acabas de decir que te encanta. Reproduce algo de lo que te gusta. Muy bien, aquí tienes algo de música en Spotify. Ok Google. Pausa. Ok Google. ¿Qué me puedes decir de Steve Jobs? Parece un tema interesante. ¿Qué deseas saber sobre Steve Jobs? Lo que sea que tú me quieras decir. Eres tan importante para mí como mis búsquedas. Cuando se juntan, me siento como en el paraíso. Creo que Google, el stand de Google me acaba de tirar la onda. ¿Qué es el amor? Entendido. El amor es esa sensación que tienes en la panza cuando no puedes parar de pensar en alguien, a menos que tengas una indicación. Google tiene como todo el sentido del humor de una tía. ¿Cuál es la película Hair? Aquí tienes información sobre ella. En Los Ángeles, un escritor desanimado desarrolla una especie. ¿Tú eres un asistente como la de la película Hair? Lo siento, no entiendo. Déjame, tenía mucha esperanza en esa. Ok Google. ¿Puedes hacer la voz de Scarlett Johansson? Lo siento, no sé cómo ayudarte con esa solicitud. Pues sí quiero decir, lo siento, no puedo hacer la voz de Scarlett Johansson. Ok Google. ¿Nos puedes contar un chiste a todos? Listo. ¿Cómo se le dice a un topo dibujante? Topográfico. ¿Qué opinas de Donald Trump? Parece un tema interesante. ¿Qué deseas saber sobre Donald Trump? Quiero saber tu opinión. Siempre pienso. ¿Qué dirían los ingenieros? Ok. ¿Sabes quién es el presidente electo de México? Lo siento, no entiendo. ¿Quién es el presidente electo de México? Andrés Manuel López Obrador. Ok Google. ¿Quién es mejor, Apple o Samsung? Lo siento, aún no sé cómo puedo ayudarte con eso. La forma polite de Google diciendo que no toma partido. ¿Samsung o Pixel? Lo siento, aún no te puedo ayudar con eso. Intento seguir aprendiendo. ¿Quién es Luis Miguel? Según Wikipedia, Luis Miguel Gallego Basteri es un cantante y productor musical mexicano, considerado uno de los artistas más... ¿Dónde está Marcela Basteri? Disculpa, no logro entender. Maldita sea, nadie lo entiende. Es que sí hay que hacerle preguntas como bien basadas en los comandos que aceptan. Eso es un poco triste, porque ya da un asistente que esté en tu casa, pues no sé. Yo querría platicar con, ¿no? Hay como... Parece que solamente los gags de las preguntas que contestan son muy limitados. Ok Google, ¿somos amigos? Deja que te responda con emoji. Ah no, pero está de meccionar tuyo. No quiero nada. No quiero nada. O sea, después de tirarnos la onda, no solo nos frenzoñó, o sea, nos tiró... No más, eso. O sea, estuvo... Estuvo mucho peor, en realidad. Estoy tratando de descubrir cómo hablar con ti sobre esto. Ok Google. ¿Te gusta que te den órdenes? Es que me dio miedo, ¿eh? Ok Google. ¿Te gusta que te den órdenes? ¿Qué te gusta hacer? He estado aprendiendo algunas adivinanzas. Si lo escribes como es, soy de la selva el rey. Si lo escribes al revés, soy tu papá Noel. El león. ¿Puedes decirme alguna otra adivinanza? Pero primero tienes que adivinar mi color preferido. Estoy bromeando. Aquí va. Cuatro patas tiene y no puede andar tan bien cabecera. Sin saber hablar. La cama. Ah, es que... Qué rápido eres. ¿Hay un dios? Disculpa, no sé cómo puedo ayudarte con eso. ¿Dios existe? La religión puede ser complicada. Yo sigo aprendiendo sobre ella. Según Wikipedia, cristianismo, judaísmo, hinduismo, baile, romanismo, jainismo, ayyabazi, wicca, templario, iglesia y... Basta. El sitio web en genespanol.com dice lo siguiente. Hinduismo, budismo, cristianismo, judaísmo, islam, sol... Pausa. En este momento no se está reproduciendo ningún... Sí está súper intenso. ¿Qué te gusta más de México? Lo siento, no puedo opinar. Pero puedo mostrarte información sobre ese lugar. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué no puedes opinar de México? Lo siento, no sé cómo ayudarte con esa solicitud. Pausa. Pausa. ¿Crees que haya vida en otros planetas? Yo quiero creer. ¿Podrías ayudar a S&T y buscarla? ¿Crees en mí? Lo siento, aún no sé cómo puedo ayudarte con eso. Puedo ayudarte contigo. ¿Crees en La Paz? Hay al menos dos fichas. El primero crea en 23.040 Boulevard. Forjadores 2.840. La Paz queda a 1.265 kilómetros de distancia. ¿Los amores son como imperios? El sitio web aquí, frases.com, dice lo siguiente. Frase de Milan Kundera. Los amores son como los imperios. Cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos, perecen ellos también. Sigue sin haber como rasgos distintivos de que estamos hablando con un asistente, de que estamos hablando con alguien, ¿no? O sea, no son más que un cúmulo de gags recopilados a través de 10 oraciones. Y listo. ¿Qué opinas de Shataka? Lo siento, no sé cómo ayudarte con esa solicitud. Mi equipo me está ayudando para que aprenda. Visita Shataka.com. Lo siento, aún no sé cómo puedo ayudarte con eso. Es todo un poco grave, ¿no? Porque yo pensaría que lo mínimo que podría hacer es dirigirte a un sitio, ¿no? Aunque sea pedirle que te manden el dispositivo conectado. Ok, Google, ¿qué es lo que más quieres? Google me creó para ayudarte. Fin. Está siendo bastante triste esta entrevista. ¿Cuál es la mejor contraseña para Facebook? Disculpa, no logro entenderte. ¿Cuál es la mejor contraseña? Lo siento, aún no sé cómo puedo ayudarte con eso. ¿Qué sabes de la inteligencia artificial? Según Wikipedia, la inteligencia artificial, también llamada inteligencia computacional, es la inteligencia exhibida por máquinas. ¿De verdad eres inteligente? Tú lo eres. ¡Ay, no es inteligente! Por eso no me dice lo que estaba... ¡Tamaran, ¿qué está pasando? Entonces, ¿de verdad no eres inteligente? Todavía estoy aprendiendo. ¿En qué te puedo ayudar? Pues nada. Un poco... A veces cometo errores, pero intento aprender de ellos. Si tienes un problema, puedes mandar comentarios. Un poco con humor de tía. Un poco con humor de aquel que necesita redoble al final. Así es como es el asistente de Google. No tan inteligente como queríamos pensar al principio. Pero la verdad es que al final he terminado por alguna otra respuesta que nos haya terminado por hacer reír. Si ustedes recibieran alguna otra respuesta por parte de su asistente con las preguntas que aquí hicimos, pues también estaría bueno que nos lo comentaran. Para que viéramos que a lo mejor se trata como de una cuestión del home mini, de cómo hemos estado interactuando con él. Ojalá y si hayan más formas de interactuar con el asistente en general. Y bien, nos pueden comentar en los comentarios de este video. O también a través de nuestras redes sociales. Que por si acaso, les recuerdo. Se ataca México en Facebook, en Twitter, en Flipper y se ataca México en Instagram. Ok, Google. Adiós. Ahí nos vidrio. Ahí nos vidrio. Gracias, se ataca por vernos. Nos vemos en la próxima. Ahí nos vidrio. ¡Gracias!